NUVO ENTERTAINMENT Ya sé que no les importa mucho, pero pues aquí estamos El día de hoy continuamos con las reseñas de anime de la ahora temporada pasada, invierno 2018 Y le toca turno a Death March to Apare the World Rhapsody Yo sé que suena muy raro como lo dije, pero les juro que en Japón es que está más raro todavía Este anime nos trae la historia de Sato, un desarrollador creador de videojuegos Que por azares de destino termina en otro mundo O tal vez dentro de uno de sus videojuegos, aún no queda muy claro Y nos cuentan su vida en este nuevo mundo y cómo se va adaptando a él Ahora a partir de aquí me temo que voy a compararlo con Nisekai Wasmorph on Totomoni Que es otro anime muy similar de hecho Y pues tienen la misma temática llamada Isekai Pero a pesar de que son muy similares por alguna razón No me gustó tanto como Isekai Y no la puedo comparar a otras como ReZero o Konosuba Porque realmente siento que son como cosa distinta O sea, dejando fuera lo del otro mundo A partir de aquí les voy a reconocer como Isekai y como Death March para diferenciarlas Ambas comparten cosas similares Por ejemplo, el protagonista que termina en otro mundo, obviamente También el grupo de féminas que lo acompañan, Diagonal Harem Y también ya regresando con la historia Tenemos que no tiene el anime como que una historia o un problema fijo en toda la serie Por así decirlo Simplemente se mantiene en la vida del protagonista en este nuevo mundo Y más adelante es cuando empezamos a ver ciertos conflictos Que probablemente nos lleven a algo más Lo que pienso que podría ser un problema de no ser porque la serie cuenta con algo más Para entretener a la gente, como por ejemplo la comedia Y aquí a lo que voy es que a pesar de que tiene buena comedia y si me supo entretener No se me hizo del nivel ni siquiera de Isekai y Wasmorpus Totomoni Y siento que la serie ya mencionada anteriormente Maneja todavía un poco mejor el cómo se desarrolla el personaje protagonista en este nuevo mundo Y lo siento un poco más improvisado en Death March Incluso su relación con sus compañeras E Isekai si empezó a tratar un conflicto principal Desde capítulos antes y ya de ahí los desarrolló más al final Y este más que nada fue como que cosas más improvisadas todavía Y realmente el que se podría considerar el conflicto principal que empiezan a manejar en la serie Ni siquiera termina en la serie A esto nos referíamos en videos anteriores con este anime De que deberían haberlo hecho más largo Porque ese final se siente como cortado abruptamente No sé si señor Damián piensa lo mismo que yo Y este es realmente mi problema principal con la serie ¿Usted qué piensa en este aspecto señor Damián? En cuanto a esta serie está más desarrollada al personaje Y cómo se va desenvolviendo dentro de este mundo Desde descubriendo las capacidades que tiene Como la interfaz que aparentemente es el único que puede ver Ya que es una interfaz completamente de videojuegos Y tú usas el menú o el baúl de ítem Y otras cosas más Cosa curiosa Él no puede usar magia como tal Desconoce cómo hacerlo Así que él se basa de otros objetos mágicos precisamente para desarrollarla Muy al estilo de los juegos RPG En los que tienes que obtener materiales Para poder realizar estos objetos y poder usarlos a tu beneficio Cuando empezó la serie eso fue algo que me llamó la atención Ya que yo gusto de este tipo de juegos Y verlo plasmado como a un jugador dentro de ese universo Me pareció bastante interesante Con la interfaz y todas las ventajas Porque incluso el protagonista cuando interactúa con los demás personajes Como que sabe lo que van a decir O sabe cómo se van a desarrollar las cosas a partir de cierta acción que él haga Tal cual como si fuera un videojuego Que le eché de videojuego Como los NPC Nada de De hecho Y como todo buen jugador Uno puede ir a la ficha del personaje y ver su información Es precisamente lo que hace Ve el mapa Hace ítem como ya dije O sea puede aprender cosas Y puede evolucionar de acuerdo a los puntos de experiencia Que ganó con el primer enfrentamiento que tuvo Eso es lo que hace interesante la serie En los personajes realmente no se desarrolla tanto Son muy tichés Muy genéricos Y vuelvo a repetir Típicas lolis Que son las niñas inocentes Que siempre andan jugando Y que andan de cariñosas con el protagonista Su niñera Que también tiene complejo De haber sido salvada por el protagonista Y por lo mismo su realtad Hasta ahí La lolisundere Que resulta ser que también es una resucitada Bueno es que hay un pequeño punto de mi historia Que nunca te explican Él ni fue resucitado Ni fue invocado Así que él está como en medio de El interés amoroso hacia el protagonista Porque de hecho el protagonista No tiene interés hacia nada Como que todo se toma en serio De que realmente puede ser un sueño O estar dentro de un mundo Sin mencionar que el protagonista En la vida real tiene 30 años Ah si Y aparece ahí con un cuerpo de uno de 15 Y entonces interactuar con niñas Pues hasta es un protagonista decente digamos Y uno de los problemas que tiene Es de que todo se lo toma Con su debido tiempo Y dirías Ah está bien Va la serie para largo Te muestra así pequeñas misiones Que él solito se va buscando Pero Yo pensé que esta serie iba a tener Más de 26 capítulos Bueno Más de 15 Con eso lo dejamos Pero resulta ser que esta serie Tiene 12 capítulos 11 No me acuerdo 12 Y aquí adelantándome un poquito Ya A conclusiones No llegamos a ningún punto Desde el primer capítulo Hasta el último Esta es una historia Que realmente no tiene una historia Solamente es puro desarrollo Del personaje No hay Un conflicto principal Te dan a entender Desde que te cuentan Una leyenda Que es muy conocida ahí Y después es un enfrentamiento Te dan a entender De que eso es importante O que podría estar ligado A un conflicto mayor Pero nunca te lo desarrollan aquí Así que realmente El mayor problema de esta serie Es la cantidad de capítulos Que tiene Porque no es mala No la considero mala Tampoco la mejor Es entretenida Hasta cierto punto Porque que usan La sinopsis Del anime Te dicen que Él Se quiere alejar De los problemas Y quiere ser mercader Que eso es como Que es la mentira Que usa el protagonista Cuando se presenta Ante la gente de este mundo Tienes su alter ego De héroe Ajá Entonces Ah de hecho Pero vamos a eso Eso ni siquiera Lo siguen tratando Lo pasan como Dos veces En toda la serie De hecho Y lo dejan a un lado Y se gana dos veces El título de héroe Así que Spoilers El señor también tiene razón En lo que dijo Realmente el único Al que desarrollan Es al protagonista Eres la hostia tía Yo lo sé Y el resto de los personajes Realmente se me hace Como que vacío O sea Comparando otra vez Con Nisekai Esto no pasaba ahí En este anime No logro simpatizar Ni me agrava La mayoría De los personajes Es más Dime tres nombres De los personajes Esta serie Lisa Pochi Tama Arisa Lulu Todas las lolis Pues todo el grupo Sato Protagonista Ahí te pregunto Ni siquiera sabía Cómo se llamaba El protagonista Y no sé Cómo se llama El interés romántico Del protagonista Creo que es La mejor personaje Femenina que hay Pero es La que menos Desarrollan Ajá Y la que menos Vemos en hacer De hecho De hecho En cuanto a la animación Se me hace una animación Estándar De estos tiempos Más que algunos Efectos visuales Como en la interfaz O cuando estamos En primera persona Y vemos así Ese desladado Del lente De los colores Le dan un toque Así como que Algo agradable Pero Siendo honestos Es una animación Tradicional El diseño De los personajes Genérico Si lo puedo considerar Genérico A mí me gusta El diseño De personajes Excepto del protagonista De hecho Es más raro Cómo lo pone En el anime Y entrando En este tema Hay una queja Que ya había mencionado Desde el anime De Sakura Ya habíamos mencionado Este anime En otro video Y es el CGI Que usan En ciertas escenas Principalmente Con los monstruos Que aquí se nota Muchísimo Cuando usan Esa animación Monstruos Por ejemplo Como los dragones Los hombres lagarto O el demonio Del ojo Ese es el que En el que más se nota Aparte de que Me choca la voz Que tiene el ojo No se tiene ni idea De cómo es Para ese personaje Así se ve muy fuera De ¿Cómo sería? Contexto? En relación Al resto De la animación A todo el escenario En cuanto a su música Realmente El soundtrack Pasa Sin pena Y Gloria Así que vamos a tomar Los dos temas Que más destacan Que es el opening Y el ending En cuanto al opening Es una combinación Medio rara No sabría decir Si es una rapsodia Como tal Haciendo honor Al nombre De hecho Supongo que eso Fue lo que intentaron hacer Pero Llega al punto En el que ya no sabes Si realmente Estás escuchando Una canción O varias O un matchup De varios openings Mal hecho Ajá Porque así se notan Muchos los cambios Es como que En el verso Estamos escuchando algo En el precoro Otra cosa En el coro Otra cosa Y para terminar Otra cosa Ajá Y por ejemplo A mi me gustan Mucho los cambios Como ya lo mencionamos Con el opening El primer opening De Mahou Sukai no Yume Pero en este caso Como que siento Que pudieron haber quedado Mejor Más que nada En las frases Que utilizaron Porque tenemos El intro Con un Si no mal recuerdo Un rasgueo de guitarra Ajá Y empieza la voz De una forma tranquila Luego hay una Pequeña pausa Que según yo Hace un cambio de tono Con un bajo Ya aumentan el beat Y cambian algo Como tipo Funk Ignorando por completo Las primeras frases Que tenían Y luego regresamos A otra parte Que me quedo Ah Esa parte Se oye bonito Pero ya cuando Entran al coro Lo echan todo A perder De hecho Esa Esa como Transición Que es Con un Filtro Se ve escuchando Poco a poco Como sube Llega a la cima Y el coro Como que baja Ajá Se siente muy raro Y aquí también En el coro Tiene que ver La melodía de la voz Y los juegos De voces Que hacen Putos cantantes Que si de por si Que si ya de por si Suena raro Por los cambios El arreglo Es peor Con esta melodía Que para mi Es como que Intenta ser comercial Pero luego La floja Ahora el punto Destacable En cuanto a la música Sería en el ending O sea se fueron al extremo ¿No? Un opening horrible Y en el ending Muy bonito Aunque a pesar De que el ending Es más Llamativo que el opening Sigues manteniendo Una fórmula genérica Pero Tiene frases Más agradables Al oído Además de su instrumentación Que está muy bien Realizada Ya que manejan Frautas, violines Y un arreglo Más folórico Europeo Con Varias frases En contrapunto Sobre todo Lo que están haciendo La flauta El violín Y las voces Con ciertas percusiones Como panderos Y Que más Y cajas Si no están entendiendo Consulta a su maestro De música local Sí O sea realmente Está muy bien Bien trabajado Que de hecho Va muy de acuerdo A la temática Del anime Queremos que este ending Está cantando por las sellos ¿Verdad? Parece ser que si No tengo el dato ahorita Pero las voces Se parecen un montón También la forma En la que están organizadas Las frases De cada uno De los versos Y suena mucho Ajá Que se pregunte Y respuesta Es como los coros De los coros Deberían sonar Sí de hecho Y eso sería todo Porque si escuchas La versión completa La estructura se repite Me recordó un poco Al ending De Creo que es el primer Ending De Konosuba Que de hecho En la temática Es similar Y también Es cantado Por las sellos Justo con Dios Son las zanfarrias De esta herida Ya nos están corriendo Para terminar Señor Damián ¿Cuánto le da De calificación A este anime? Por el motivo Que ya dije De que esta serie Realmente tuvo que Haber sido más larga Yo le daría Un 6 Aunque realmente Se merece Una calificación Como de 5 Más que nada Porque no desarrolla Los personajes La animación Es muy genérica Y la música Realmente pasa Sin pena Ni gloria Y no te cuenta Nada realmente Si hubiese sido Más larga Valría la pena Todavía analizar Si el desarrollo Estuvo bien Y hubiera valido La pena En el tiempo Invertido en ella Pero así como Está actualmente Lo máximo Que le podría dar Sería un 6 Yo también No voy a dejar Con un 6 Pensaba ponerle De hecho un 6-5 Pero no No se lo merece Ya se está motivando Soy la hostia Y yo puedo Y me voy a chingar El video de estos tipos Y justamente Por las mismas razones Repito Yo lo comparé Mucho con Isekai Se me hicieron Muy similares Pero Por alguna razón A lo mejor Por puro gusto Isekai me pareció Más interesante Más entretenido Ahí si pienso Que los personajes Son más empáticos Y llegué A relacionarme mejor Con ellos Y aquí se me hicieron Más vacíos Más como de adorno Nada más ahí Para darle más cosas Que hacer al protagonista Ciertamente De la historia No llega a ningún punto Y se que Hizo lo mismo Va Pero lo empezó A tratar de mejor manera Y lo dejó Más como abierto A que si hay Una segunda temporada Van a seguir Tratando ese tema Y yo que ya Leí las novelas Sé que lo van a hacer No he leído Las de Death March Pero Así como van las cosas Realmente no me están Motivando a hacerlo Y ciertamente La animación No es la mejor Repito Me gusta el diseño De personajes Pero hasta ahí Y la música Realmente no es destacable Lo único destacable Es el ending Y creo que ya terminamos Con todo referente A este anime Si les gustó No olviden darle me gusta Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Seguirnos en nuestras redes Sucede Facebook e Instagram Y una que otra Personal de los dos Y nuevamente Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos están dando Últimamente Ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca También Jiménez Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.